El encuentro fue inaugurado por la Procuradora General de la Nación Canalera, Kenia Porcel, y el Fiscal General de Suiza, Michelle Lauber. Estamos todos reunidos por un solo objetivo, y es descubrir a los autores y partícipes de este caso tan importante. Para nosotros es fundamental el poder continuar las investigaciones, porque por ser investigaciones transnacionales requieren de mucho tiempo y requieren también de la prueba ubicada en otros países. Este encuentro busca la efectividad de la colaboración internacional en casos de corrupción y blanqueo de capitales de manera especial en el caso Odebrecht. Entre el 28 y 29 de octubre llegaron a Panamá los representantes de Perú, Ecuador, Argentina, Portugal, El Salvador, México, Suiza y Colombia. Durante su intervención al inicio del encuentro, el fiscal ecuatoriano Carlos Baca destacó la importancia de comprender la complejidad del caso. Se trata de un proceso delictivo transnacional de criminalidad organizado. El entender que se trata principalmente de delitos complejos económicos que se han producido en distintas jurisdicciones es fundamental para que nuestros países y es fundamental para que la sociedad latinoamericana y del mundo hagan un esfuerzo adicional en respaldar la integridad de los ministerios públicos en cualquier lugar en este encuentro. Por su parte, el fiscal de Perú, Pablo Sánchez, destacó que el tiempo que toma realizar una investigación judicial es diferente del tiempo que tarda una investigación de prensa. El tiempo de las investigaciones dura más lo que el país o los países exigen. Las investigaciones son complejas. Y ciertamente cuando se investigan incluso a personajes vinculados a la política hay más dificultades todavía porque hay que enfrentar además alguna fórmula de expresión política en las investigaciones. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá negó al Ministerio Público de ese país una prórroga en la investigación del caso Odebrecht sustentando su decisión en la aplicación del artículo 2033 del Código Judicial que indica que no se puede dar una prórroga de haber detenciones. Posteriormente, el Ministerio Público del país, Canalero, aseguró que la solicitud que hizo al órgano judicial sobre el caso Odebrecht fue una adecuación de plazo y no una prórroga con base en la Ley 121 de 2013 sobre delincuencia organizada.